¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video A new video ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, Dafne JM? El día de hoy vamos a hacer un reto que desde que yo veía YouTube de chiquita lo quería hacer Pero yo no la dejaba Hasta que ya va a cumplir 18 años ya ¿Pueden ver esto aquí? Me estoy tratando de quitar el tatuaje ¿Cómo en internet te pueden mentir tan fácilmente? ¿Ven cómo se hacen los chismes? ¿Cuánto que alguien se hace ese clip y lo pone? Todos ya van a empezar Oh, dale, se quiere quitar el tatuaje No, se quiere quitar el beso de su bolita Fui a la depilación láser Porque con la depilación láser se borran los tatuajes Para que no me dieran con la cosa de hacer la depilación láser Me ponen una cremita Y fue por eso No me voy a quitar el tatuaje No empiecen con difamaciones, por favor Bueno, ahora sí, hermana Cuéntanos ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué les toca contar yo? Porque yo siempre cuento Es una trenza El día de hoy, como pueden ver, no tenemos maquillaje ¿Por qué, hermana? Porque nos vamos a maquillar Pero de una forma muy distinta ¿Y de hecho cómo le vamos a hacer? Vamos a poner una página en internet Vamos a hacer una ruleta Con ruleta Que tú pones las cosas Así va a ser el video En un lugar van a ver productos de maquillaje Ya sea labial, base, corrector, rubor, todo eso Y en otro va a estar lugares para poner Por ejemplo, te sale un labial y luego te dice seca Te tienes que poner el labial en las cejas O sea, peinarte la ceja con el labial Primero ¿Qué te parece base? No Sí, base no No, pon primer No, bueno, base Segundo Corrector Corrector Contorno Esos son los que van a participar, ¿ok? Sombras de ojos El de las pestañas Rimmel Lápiz de ceja ¿Y qué falta, hermana? El polvo que te pones Y ya no Según que ya es todo, ¿no? Sí, ya es todo Y ahora es otro Así Son los retos que antes hacíamos de tu vez Primero Cara Esta va a ser la base Y luego Lo de los ojos Pestañas Ojos Ojos Labios Cejas El de este, ¿cómo se llama? ¿Lalimal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le hacíamos de tu vez? Ok Ojeras Pómulos del rubor ¿Ves? ¿Qué? No, es que le decís ¿Y contorno? ¿Le pongo contorno? Sí, yo pongo No, no le pones contorno Parle diagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cejas ya pusiste? Es que mejor la misma ruleta, güey Porque es donde va el delineado Te toca, no sé, labial Por eso, hazme caso No, porque entonces ya no estás predeterminado Nunca estás predeterminado O sea, así mejor De que le das a uno Y te toca, no sé Mira, un ejemplo A veces no entiendo, chicos Cómo mis papás Pudieron tener una persona Tan inteligente como yo Y luego haber tenido a dama No entiendo Un ejemplo Aquí Ahí va, gíralo, gíralo Iniciar Iniciamos Está girando Ay, sé que ni necesitamos La otra ruleta ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué? Toca, corrector Nos vamos a la otra ¿Corrector en dónde? En donde se pone la base Y nos vamos a poner El corrector de base Ya me entendiste No Así no se hace Ya sé cómo se hace ¿Cómo se hace? Tú vas a hacer tu maquillaje Como normal O sea, el seguimiento normal De que, ah, bueno Chicos, primero Pues me voy a hacer Me voy a poner lo de la base Ah, pero ¿Qué me voy a poner en la base? Y a girar la ruleta Bueno, también puede ser así No sé ¿Te sale rubor? Ok, rubor en la base Bueno, después de la base Yo me pongo en las ojeras Sí, también puede ser así No como tú pensabas Ni tú Ok, bueno Aclaro ¿Cómo mi papá pudo tener A las muchachas muy güeyes? Vamos a iniciar Primero vamos al primer O no, a la base Base Yo ya me puse primer Yo ya me arreglé mi cara De base ¿Qué va a hacer? A darle Y uno para ti O uno para mí O para la dos No, uno para ti O uno para mí Es para ti Iluminador De base Y yo te maquillo a ti Pues el lípido Yo te maquillo a ti No, no me vas a maquillarte Ay, yo me quiero Mío bonito Ok, este va a ser La base de Dafne Iluminador de Rare Beauty Vamos a comiérselo Es uno con mi pelo No me lo voy a tomar Ay, Dios Dafne, vas a maquillar En todo lado ¿Te tienes esponjas de más? Sí, ahí hay esponjas Te voy a poner nariz Te voy a ponerle Ok, estamos mechiquiando Dafne Esto siempre lo quería hacer De chiquita ¿Sabes yo cuál quería hacer? El de cómetelo O póntelo Parece así Hay comida O cosas Y si te aparece Cómetelo Te lo comes Si te aparece Póntelo Que te lo eche Si quieren que hagamos Ese que dijo Dafne Cómentelo Póntelo Aquí comenten Oye, pero pues Está chido este Porque pues brilla Ok, te quedó bien Vamos a enseñarte A la cámara Así quedó La cara de Dafne Brillosa Muy bien Ahora sigo yo ¿El mío lo oculto o no? Que siga Luego va a quedar uno Ok, así solo si se repite Lo que te pasa Ok No, si se repite Lo que lo pones No Porque luego así existe Y los otros maquillajes No lo vas a usar Ríeme Tengo mi ríeme Y yo te voy a esparcir ¿Cómo hice conmigo? Bueno ¿Por qué me tocó este? 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 Este me tocó Lo voy fuerte No se esparce, hermana ¿Esto es mi tono? Sí, hermana Es que ahorita con el corrector Ya se va a ver bien padre Es que es una nueva técnica Que sea un tono más oscuro Al que te toque Ya se está secando, hermana ¡Rápido! Me has puesto tantito Y luego ¡La madre! ¿De qué se cayó? No Por si no sabían chicos Tenemos editores Díganle muchas gracias a los editores Llevamos mucho con ellos Hay unos nuevos ahorita El que está editando este video Es nuevo Así que salúdenlo ¡Eso! ¿Ya quedé? Sí, hermana Ay, parece que me flotó algo Bueno, sigue Dafne de ojeras Ojeras de Dafne ¿Qué le toca? ¡Lavial! Casi iluminador otra vez chicos Ok, yo escojo el labial Me voy a coger uno más Porque luego no vas a poder esparcir Este es el labial Es uno de mis favoritos Los mags son mis favoritos Así que lo voy a poner Ojeras a Dafne luz ¿Por qué no habíamos grabado esto antes? Bueno, ponte ¿Cómo está quedando hermana? Muy bien Te dije que hubo lo que pudieras esparcir Pues este sí puede ¿Cuál de con el dedo? Parecemos locas Ahora sí siguen mis ojeras Pero yo le quiero picando No, yo le voy a picar A ver, me toca el dedo Ojalá de alguna vez me toque el cuchillo ¡Ay, no! ¡Me tocó la piel! Aquí ya lo vamos a quitar, ¿no? Porque ya está labial Ya está iluminador Bueno, iluminador A ti todavía no Pero yo el labial sí ya lo quito, ¿no? Ok, ya Si nos toca a las dos el mismo Y se quita, ¿ok? A ver, las vamos a terminar Amé ¿Esto es rojo o rosa? ¿Eh? No sé ¿Por qué haces la capa atrás? No, porque me picas el ojo Imagínate ¿Tú crees que si así me le muestro a Alan? Espérate Andale, yo si te lo difumino Mira, a mí me lo hago todo Si me muestro así a Alan Él diga de que Uy, ¿qué te pasó? O de que diga ¡Ay, qué hermosa! Definitivamente se va a decir Uy, ¿qué te pasó? Digo que sí es capaz de decir ¡Ay, qué hermosa! Así se difumina Sigue contorno Sigue contorno, ¿ok? Sigue contorno para Dafne A Dafne A Dafne A lápiz de ceja Pues es que es casi lo mismo Aquí A ver, la nariz No, la nariz es puro rubor Para esparcela Pásame la otra Esta morra sí sabe Pues te tocó bien, mira Me hubiera tocado bien Si me hubiera difuminado El labio Imagínate Imagínate, si un señor va pasando Y luego bebe así Y nosotros ¿Qué? Julio, ¿por qué no se ha inventado Ahora la moda de maquillarse así? O sea, sí se ha inventado Pero para Fotos Como loquitos Pero así para normal Creo que inventamos Un nuevo maquillaje ¿Por qué? ¿Para acá? Ándale Me voy ¿Vieron cómo me llamó? Y tú Guafa Hermana, qué oso Que tu placa de ingeniera Nos esté viendo haciendo esto Miren, les voy a decir algo Nos vamos a poner un ojo así Como que señalando a alguien más Van a tener que hacer un meme, ¿ok? Y el meme más chido Que nos etiqueten en Instagram Vamos a tener una videollamada Con esa persona Siguiente Bueno, seguimos Sigo mi contorno Inicial Contorno, contorno, contorno Contorno, contorno Contorno, contorno Lápiz de ceja Acabé Ahora la meme va a hacer a mí Mi contorno Que eres bien chupada, hermano A mí sí esme de la nariz, por favor ¿Aca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a difuminártelo? ¡Halo! ¿Baila o qué? Aquí le estamos haciendo Un contorno Muy así Muy las manos Muy abstracto Este método Hace que su nariz se vea Más ancha De la mamá de cuero Cose nota Que ya hasta ni se vea La nariz parece prato Es como Voldemort Al revés Exacto Porque Voldemort no tiene Y eso es lo que le queremos lograr Con las clientas El rubor de Daphne Es Casi me toca rubor en rubor No ¿Qué? ¿Qué? Es peo Y en la nariz un puntito Un signo de admiración ¿De admiración, güey? Es un signo de rogación De un punto y otro ¿Van a poner yo jugando con mi prima? Ponganme el audio de... Pongan el audio de... Y aquí me pregunto yo ¿Podría estar pillando el partido? Jugando no sé qué Con la canción de... ¡Ting, ting, ting, ting! Pero quedaste muy bien, mi mamá Que siempre quedo bien A falta de iluminador y rímel, ¿no? Y labial también No, mis pestañas ¿Qué? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes maquillante? Tiene que ir así a la farmacia por parís ¿Cómo se tengo? Compré De rímel Vamos a ponerlo en la parís ¿Sabes de qué? Siento que nos estamos maquillando ¿De qué? De las muñecas de porcelana No, tú no te pones Quiero que vean a Daphne Enseñarles Sigo yo Sigo yo Si sale lo mismo Lo vamos a buscar a la vuelta, ¿eh? Polvo Ok, polvo Ah, pero mi polvo no sé dónde está Bueno, eso es plan con baña Ah, la polvo está allá No, pero usa el de allá Tengo dos polvos ¡Espera a ti! Así no Me echaste en el ojo Pues yo te veo bien Es bien mala ¿Hola? ¿Cómo de verdad es que te adicta? ¿Lista, hermana? ¿Eso? ¿Qué es? Ahora sí el último Sigue iluminador Y ya Que le tocará a Daphne Iluminador Sigue labial también Sombra de ojos Pues pon una color iluminador Ahí está técnico de Daphne El dedito Aquí pueden ver Cómo se ve más fina la muchacha Una abuelita bien guapa Y ahora sigo yo Una abuelita bien guapa ¿Qué me va a tocar de iluminador? ¿A mí o Dalis J.M.? La neta, o sea Parezco Correcto Perdón Falta también las cejas No, las cejas ya no lo debemos hacer ¿Eso no es el que usas? Sí Pues tienes que saber ¿Yo cómo voy a saber? Me estás dando Me lo manchó todo Ya se estaba acabando ¿Me vas a comprar uno nuevo? Esto es un franco ¿Me vas a comprar uno nuevo? ¿Me vas a comprar uno nuevo? ¿Todo bien tímelo? ¿Todo bien tímelo? ¿Todo bien tímelo? Todo acabado Y luego Esto todo feo Ah, pues lo acabas de hacer feo ¿Me vas a comprar uno nuevo? ¿Me vas a comprar uno nuevo, eh? Mira, todavía tiene Mira, aquí le veo Tiene para unas 5 puestas más ¿Me vas a comprar uno nuevo, eh? Sí, nada más así Esco payaso Ok, último labial Labial Ya lavando la cara Porque ya me está Estoy yendo con un dermatólogo, chicos Para tener la cara bien bonita Y me va a decir La piel, hermana Digo, la piel Y Me va a decir ¿Qué pedo? Polvo De labial Es Halloween Casi, casi Más Está muy bonita, me gusta Ah, ¿por qué era más Amelie? Porque yo soy la favorita Así quedó el labial de Daphne Sigue mi labial Inicial Rimmel, rimmel, rimmel Rimmel Ya me tocó también Sombradero Se va a vengar La venganza es dulce Vamos a hacer el meme Ahí le toman screenshot ¿Eh, chavos? Screenshot Screenshot Y bueno Estos fueron nuestros maquillajes De último momento Aquí comenten Cuál les gustó más Si hacen memes Etiquétenos En historias de Instagram En OdalisJM Y DaphneJM Y el ganador Vamos a hacer una videollamada De cinco minutos No me manches ¿Por qué eres así? Eres bien mala con la gente Por eso la gente dice que soy bien mala con la gente Porque estoy siempre No hable bien Ay, la primera vez que lo digo Mentirosa Es la segunda Ah, bueno, segunda Oye, entonces, Lesslie, como ya tienes Ya tengo ponchoncito Pero Y yo ¿Por qué no llora? Ahora sí ya nos vamos, chicos Si quieren que hagamos el de Ponte ¡Eh! Póntela ¡Eh! ¿Cómo? Cómentela Póntela ¿De qué hablamos, hermana? El otro video Cómentelo, póntelo Cómentelo, póntelo Aquí comenten Y lo hacemos Es más Si este video llega a 500 mil vistas Hacemos ese video ¿Hala? ¿No quieres ver la reacción de mi papá? Ok, vamos Vamos con mi papá Pero bueno No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dalis J.M. Yo Dami J.M. Juntas Hermanas J.M. Yo Daliz en Tafany Cierran los ojos, pa Es un maquillaje nuevo No, me parece que acaban saliendo del panteón Melisa, yo no Yo puedo ser psiquiatra Acabas de salir de la tumba No seas mamón Estás tomando ¿Qué? ¿Qué? Estás tomando Estamos grabando ¡Ya! ¿Cuánto le das al maquillaje? No, me son menos diez Una fan nos dio el tutorial ¿Pero tutorial de qué? ¿De maquillaje? ¿Para qué? ¿Para Galo? No, para ir a la iglesia ¿Qué será qué? A ver, lástima ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Mi mamá es el projero número uno? ¿Ya sé dónde saliste, Daphne? Dale ¡Ya nos vamos! ¡Bye! ¡Bye!